¡Oh, mami, mami, yo! ¡Oh, mami, yo! ¡Oh, mami, yo! ¡Oh, mami, yo! ¡Oh, mami, yo! ¡Meni Valdez! ¡Ya llegó! Esto es una seña de que soy un playboy de mucha pompa y platillo Voy a empezar a romper corazones Atrás de la raya que estoy trabajando Soy el plaza sésamo del amor Por eso, porque les enseño el ABC ¡El ABC! Y lábrase Bueno, sí, Normita Por favor, con el güero No, el güero calzón de cuero, no Con el güero Zabludoski Zabludoski, sí Quiero hablar hoy mismo con él Sí, quiero hablar en punto 24 horas Ay, con esta normita Es tan, pero tan Es tan, pero tan que cree que Hollywood es hermano de Robin Hood Además, cree que el pescado figurado es hermano del conejo Figaredo Puede ser posible Bueno, sí, habla Jacobo Jacobo, Jacobo, hablo, Meni Boldes Sí, Jacobo Es que acabo de regresar de Las Vegas ¡De Vegas! No te estoy mintiendo Oye, te iba a traer una corbata Pero no te la traje porque no sé tu número de cuello ¡Jacobo! 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 ¡Estamos hoy! ¡Jacobo! Se lojó Sí, por favor, con la pelufo Háblame a Meni Boldes Sí Te invito a salir esta noche No con Manolo Fábregas No conmigo No No Fíjate bien en lo que dices, ¿eh? Analiza, pelufo Analiza, pelufo Colgó Bueno ¡Mamá! Mamá, soy tu hijo Y sí haré travesuras El cielo intangible Mamá, acabo de regresar de ver a Tom Jones Tom Jones gana 100 mil pesos a la semana, mamá Sí, mamá Pero fíjate, después deja de trabajar tres meses, mamá No es constante, mamá No es constante Así no conviene, mamá No, mamá, no Oye, mamá Fíjate que todos hablan inglés en Las Vegas Todos hablan inglés Bueno, fíjate Hasta un muñeco de ventrílico habla en inglés Sí, en inglés Todos los letreros en inglés Este viaje me demostró Que, ay, que condenados americanos Que bien siguen hablando el inglés Y es, y es Filmando, mamá, filmando Mira, en la primera parte se ve que dos Unos tipos toman ron En la segunda parte se ve que otros tipos toman ron En la tercera parte se ve que esos tipos que tomaron ron Están desganados Sin querer mover un dedo Acostados porque tomaron ron La película se llama El castillo les da pereza Sí, mamá Sí me voy, mamá Es que voy a la boda de Sofía Loren Se casa con Manuel Valdés Ahora se va a llamar Sofía Loren de Arabia Adiós, mamá Un abrazo Te hice daño, mamá Perdóname, hasta luego Con permiso, ¿lo puedo usar? ¿A mí? No, al teléfono Oiga, ¿no tiene un veinte? Sí, tengo veinte para las tres No, no Quiero un veinte para hablar, por teléfono No traigo ¿Sabes que traigo nada más cuatro quintos? Pues eche uno por uno Y habla usted en episodios Qué gracioso Necesito hablar Pues hable, hable, hable Por teléfono, señor ¿Sabe que debe pasar mi novio por mí y no viene? Ay, Dios mío Ah, tú eres Gladys No, Carmen Eso, eso, Carmen Tienes nombre de cárcel preventiva ¿Cómo sabe mi nombre? Es que tu novio me dejó un recado para ti Oiga, usted conoce a mi novio Sí Él quedó de venir a recogerte Pero no va a venir Así es que te invito a mi departamento Oiga, no, ¿qué le pasa, eh? Oiga, que ya siento que te quiero Oiga, no, ¿y mi novio? A él no siento que lo quiero Vente conmigo Vamos Si quieres te invito a algún lugar a comer Hasta te vas a chupar los dedos ¿Es muy sabrosa la comida? No Es que no hay servilletas Oiga, no, ¿por qué no esperamos a mi novio mejor? Mira, no quiero herirte Pero tu novio se fue con otra muchacha Todos los hombres son iguales Hasta que llegó Menivaldes Yo soy diferente Fíjate tú Cuando, cuando nací Mi mamá tiró el molde al río Para mirarlo como se hundía Y que no saliera otro Menivaldes Pero si juro que me quería Yo ya te quiero, yo ya te quiero ¿Sabes? Se ofreció bajarme las estrellas ¿Tú me bajarías las estrellas? Primero necesito saber A cómo te las iban a dar Yo te las bajo un poquito Pero no mucho Ya sabes que todo ha subido ¿Ya ves? Todos los hombres son iguales No, no y no A ver, dime uno solo Que sea diferente Rafael Ay, no sé qué hacer ¿Qué tal si me quito la vida? No, 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 no Eso no, ni lo pienses Las mujeres malas Se van al infierno Las buenas Se van al cielo ¿Y yo a dónde iré? ¿Tú a dónde irás? Tú vienes con Menivaldes No, no Oye ¿Por qué no nos casamos? Óyeme Nos acabamos de conocer Y ya empiezas con tus cosas Ay, todos los hombres son iguales Sí No, no, no A ver Dime uno solo Que le haya dicho a su novia Eres la primer mujer Que quiero y que sea verdad Sí, cómo no Adán Además A donde Adán Las toma ¿Qué pasó, mi vida? Se me hizo un poco tarde Perdóname Ajá Ya tu amigo me dijo todo Este no es mi amigo Oiga ¿No me dijo usted que era su amigo? Eh, era Pero con lo que acaba de decir Ya no es ¿Qué cosa le dijo a mi novia? Y le dije lo del Atlas y el Cruz Azul No Que tienes otra novia Pero esto se acabó No, mi vida Me voy No, no, no Y además no me caso contigo Por favor, mi vida No le creas Está loco Ahora sí Póngale Cobarde Uno de los dos No saldrá de aquí vivo Uno tiene que quedarse aquí Pues te quedarás tú Porque yo dejé mis ollas en la lumbre No saldrá de aquí No saldrá de aquí vivo No saldrá de aquí vivo